Ahora entiendo cuando dicen Que los tiempos de Dios son perfectos A pesar de que tuve tantas decepciones Lo agradezco Hoy yo siento que debo pedirle perdón al destino Lo maldije tantas veces Pero ahora todo tiene sentido Con razón, con razón Mi alma siempre estuvo llena de dudas Con razón no sentí nunca nada Con ninguna Con razón, con razón Siempre faltaba algo a los besos Ahora sé por qué mi corazón Nunca estuvo de acuerdo Me tenía una sorpresa Que hoy me trae de cabeza Y mi sorpresa fuiste tú Mi amor Pa' la calle Ha sido un placer conocerte Amor de mi vida Te prometo que en la cama se hará Lo que tú digas Hoy yo siento que debo pedirle perdón al destino Lo maldije tantas veces Pero ahora todo tiene sentido Con razón, con razón Mi alma siempre estuvo llena de dudas Con razón, con razón Con razón no sentí nunca nada Con ninguna Con razón, con razón Siempre faltaba algo a los besos Ahora sé por qué mi corazón Nunca estuvo de acuerdo Me tenía una sorpresa Me tenía una sorpresa Que hoy me trae de cabeza Mi sorpresa fuiste tú Mi amor Con razón, con razón Mi alma siempre estuvo llena de dudas Con razón no sentí nunca nada Con ninguna Con razón, con razón Siempre faltaba algo a los besos Ahora sé por qué mi corazón Nunca estuvo de acuerdo Me tenía una sorpresa Que hoy me trae de cabeza Y mi sorpresa fuiste tú Mi amor ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.